el periodista marín de hasta que caiga la tiranía destacó por sus fuentes informativas que la libertad de Venezuela está cerca y todo venezolano debe prepararse para ello la estrella que está en lo alto brilla bastante no los dejen solos pilas con los amuros atentos con los amuros que ustedes tienen una gran responsabilidad ustedes si saben entender este mensaje y a cada venezolano dispóngase y prepárese para ser parte de esta lucha libertaria que una vez que la agarremos adiós luz que te apagaste nadie nos lo va a quitar nadie y es tan fuerte y tan poderoso esto que después del 28 de julio lo que nosotros logramos miren nadie nos va a quitar esa victoria nadie y que ellos deben estar conscientes que esta lucha es una lucha dirigida especialmente para el rescate de la democracia que no subestimen a la grandeza y la estrategia integral de este pueblo que no subestimen por ahora sigan eligiendo ministros extranjeros por ahora sigan cantando y celebrando por ahora sigan celebrando navidades anticipadas de muerte porque esa no es navidad verdadera por ahora sigan ustedes pensando y creyendo y montando casos de mercenarios y que sacan pistolitas por aquí y por allá hablo de Diosdado Cabello por ahora llénense ustedes simplemente de escoltas llénense de escoltas Diosdado 60 es muy poquito yo aumentaría a 120 escoltas ¿sabes? ¿por qué me conviene que tenga más escoltas? bueno realmente conviene que tenga más escoltas si conviene si conviene si conviene claro que si conviene métanse todos los escoltas que ustedes puedan les va a ser bien todos los que puedan bueno por ahora sigan metiendo escoltas y por ahora siéntanse cómodos como el dinero les sobra en sus manos mientras ven el hambre de un pueblo que ustedes lo han llevado al hambre pero tiene hambre de justicia y lo vamos a lograr lo vamos a lograr